En los últimos años, Don Lorenzo encontró en la caña su forma de vida. Es aquí donde todo comienza cada mañana. Don Lorenzo, me encontré esas cañitas, pero no encuentro con qué hacer el jugo. ¿Cómo hacemos? Heiner, no se preocupe. Vamos a pasar aquí a mi casa y voy a fabricar la máquina para escribirla. ¿En serio? Sí, señor. Sí, vamos entonces. Ya le llego. Vamos. Y en Finca 5 de Río Frío, este humilde hombre tiene muchas formas de ganarse la vida. Pero es gracias a la soldadura que puede construir máquinas para hacer jugo de caña. Don Lorenzo, ¿lleva trabajo esto? Lleva bastante trabajo. Parece mentira, pero sí, tiene mucho cuidado. ¿Quién le enseñó a usted a soldar y a hacer trapiche? Bueno, la cuestión de la soldadura, yo desde muy pequeño fui muy observador y papá era soldador. Hacer trapiches es nada más de que yo vi un trapiche así parecido, un poco inferior a este. Y yo lo hice y fui dándole unas remodelaciones. ¿Tenemos salguito? Sí, claro que sí. Con mucho gusto. ¿A probarlo? ¿A inaugurarlo? Sí, señor. Claro que sí. Hacer una máquina manual de moler caña implica para Lorenzo una semana. Mientras tanto, él se dedica a vender jugo en las calles de Zaratiquí. Vean, como ustedes pueden observar, el jugo de caña quedó buenísimo, rico y muy sabroso, muy saludable. ¿Se dedica a vender esto también? Yo me dedico a vender eso cuando hay verano. Cuando está de invierno, no puedo porque eso solo en verano se vende. Parte de la tradición que se ha ido perdiendo. Y segundo, pues que con esto yo tengo un trabajo digno que toda la gente me conoce y me tiene confianza. Y con solo eso yo le doy gracias a Dios infinita por verme dado este don. Casado y con tres hijos, Lorenzo de 68 años lucha para llevar el sustento a casa. Pero con orgullo de ser uno de los pocos soldadores que hacen máquinas de moler caña. Don Lorenzo, qué rico quedó el jugo de caña. Muchas gracias. Riquísimo. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí en esta ocasión. Muchas gracias. Y ya saben, si vienen a Finca 6 de Rufrío, se vienen por el juguito de caña, don Lorenzo. Hasta luego.